hola mi gente bella bienvenidos a mi canal y gracias por acompañarme en esta nueva receta la receta de hoy se trata de mezclar dos clases de harina una de arroz y otra de maíz y les enseño los ingredientes aquí tenemos la harina de maseca lo que vamos a hacer es usar nomás dos tazas de harina le ponemos aceite y también sal aquí tenemos la harina de arroz también le ponemos aceite y también le ponemos sal para que tengan buen sabor aquí tenemos la harina de maíz mire la ponemos en un recipiente son dos tazas luego le ponemos el aceite y le ponemos la sal y también agua voy a usar un vaso y medio de agua y revolvemos con una cuchara esto también lo podemos revolver con la mano perfectamente unas manos limpias le vamos poniendo el agua poco a poco a poco y revolviendo para dejar la masa perfectamente podemos un poquito más de agua continuamos continuamos revolviendo también para poder revolver también y mezclarle la harina de arroz ya va llegando a la consistencia que necesito no debe de quedar muy aguada ni muy dura ahora vamos a mezclar todos los ingredientes con la harina de arroz mire aquí le ponemos el aceite también la sal y le ponemos agua calientita que no esté muy caliente y continuamos revolviendo la el agua lo tenemos que poner según que nosotros aguantemos porque después la tengo que amasar con la mano el agua la vamos poniendo poco a poco paso a paso a paso muy poquita también revolvemos recuerden que es harina de arroz esta no lleva mucha agua un poquito más de agua yo pienso que le puse como la mitad de un vaso un poquito más de agua mire y ahora si la revolvemos con la mano si necesito hacerlo con la mano quede bien amasada porque esta la vamos a revolver con la otra harina de maíz quedan unas pupusas bien sabrosas les recomiendo que las hagan mira aquí vamos a revolver la harina la de maíz poco a poco si quieren ponerle más harina de maíz le van revolviendo y que así tienen la misma consistencia las dos fueron los mismos ingredientes que usé el aceite y la sal y agua aquí tengo frijoles con queso miren de esto voy a hacer la pupusa en un recipiente voy a poner aceite miren y el aceite me lo pongo en las manos y es más fácil para hacer la pupusa miren ahí tengo aceite en las manos agarramos la masa y luego la vamos redondeando la redondeamos y luego le hacemos un huequito a la masa le ponemos los frijoles con queso y luego cerramos se lo estoy diciendo paso a paso luego vamos redondeando la masa para poder hacer la tortilla ahí la redondeamos esto para cuando se hacen a mano miren es como una tortilla normal miren como queda aquí en el comal lo limpiamos con aceite miren con una servilleta ya está caliente y ponemos las pupusas aquí tenemos un plástico y les voy a enseñar una forma muy fácil para hacer pupusas es para las personas que no saben hacerlas a mano es el mismo procedimiento miren agarramos la masa le hacemos un huequito así en medio le ponemos el frijol con queso lo cerramos le damos vuelta tantito y ya lo ponemos en el plástico y el mismo plástico lo ponemos otro encima miren y ya vamos haciendo la tortilla es una forma muy fácil para poder hacer se los digo paso a paso para que aprendan a hacerlas ahora lo mismo lo agarramos y la llevamos al comal ahora les estamos dando vuelta y estar pendientes de ella no ponerle la lumbre muy fuerte para que no se queme o que no se les olvide que tiene arroz harina de arroz bueno y esto fue todo lo del video espero les haya gustado si les gustó denle manita arriba déjenme cualquier comentario que yo siempre los leo y apóyeme suscribiéndose al canal compartiendo los videos no se les olvide seguirme en facebook también con el mismo nombre con Ana G. Blog bueno y que Dios los bendiga donde quiera que estén y si Dios quiere nos vemos hasta el próximo video bye bye Gracias por ver el video.